A clase y nos dijo a ver si podíamos participar en un proyecto y le dijimos que sí, que por qué no. Y entonces pusimos todos de acuerdo y fuimos a la sala informática a buscar un proyecto para hacer y pues bueno, decidimos el trip. Me gustó mucho el trip y ahora se está poniendo mucho de moda en las fiestas de los pueblos y ahora mismo van a ganar algo a contar un poco. Explicar un poco qué es un trip, porque aquí los carrozas no sabemos qué es eso de un trip. Un trip es... este es el proyecto, es bastante sencillo de hacer.